Compadre, no se quede mirando lejos, que los pelotas saliendo cabezaduras En la finalito, en serio, vengo que dice así Mi madre siempre me decía que a caballos regalados nunca se le mire a siente Nada bueno era lo que hacía, pero siempre decía que hierba mala nunca muere Nada bueno era lo que hacía, pero siempre decía que hierba mala nunca muere Suelta, 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 suelta Viene, viene, ¿cómo dice? Viene Ay, me decía mi vieja, no juegues con candela Cuidado que vas a quemar, cuidado que vas a quemar Oye cómo viene, oye, oye cómo viene, oye, oye Evel Luis Yo era como rata de alcantarilla, que hasta el hierro ruye, que hasta el hierro ruye Recuerdo mi madre que me decía, yo sé que a ti te toca Viene Yo era como rata de alcantarilla, que hasta el hierro ruye Uye, uye, uye Dice así Ay, me decía mi vieja, no juegues con candela Cuidado que vas a quemar, cuidado que vas a quemar Oye cómo viene, suelta, oye cómo viene, suelta, suelta, suelta Dice así Que hierba mala nunca muere Así me decía Así me decía Dice así Suelta, 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 suelta Pero como viene, suelta, suelta, pero como viene El afinadito, de Sergio Mengo que Dice así Oye, como viene, como viene, como viene, como viene, como viene, como viene Y No aguanta y es que no aguanta No aguanta y es que no aguanta Que hasta el hierro ruye Que hasta el hierro ruye, no aguanta y es que no aguanta, no aguanta y es que no aguanta Que hasta el hierro ruye, que hasta el hierro ruye, hierba mala no se muere, hierba mala no se muere Y es que juega con candela, se quema, se quema Que hasta el hierro ruye, que hasta el hierro ruye, no aguanta y es que no aguanta No aguanta y es que no aguanta Que hasta el hierro ruye, que hasta el hierro ruye Oye como viene, suelta, oye como viene, suelta, suelta, suelta Dice así Hierba mala no se muere, hierba mala no se muere Y es que juega con candela, se quema, se quema Y es que juega con candela, se quema, se quema Que hasta el hierro ruye, que hasta el hierro ruye Suelta, suelta, suelta No aguanta y es que no aguanta No aguanta y es que no aguanta Que hasta el hierro ruye, que hasta el hierro ruye Dice así Hierba mala no se muere, hierba mala no se muere Ay me decía mi vieja, no jueguen con candela Cuidado que vas a quemar Ay me decía mi vieja, no jueguen con candela Ay me decía mi vieja, no jueguen con candela